Hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección hoy estamos trabajando con un cuentazo de don Diego Copa que me está haciendo de camarógrafo en este momento por eso ustedes no lo pueden ver. Diego tiene un cuento que estamos trabajando maravilloso y se me ocurrió un procedimiento hacer que realmente yo no lo vi en ninguna parte honestamente me parece que lo inventé yo pero basado en un gran gran poeta tremendo de esos poetas malditos digamos precursores del surrealismo del expresionismo del Dada estoy hablando nada más ni nada menos que un autor uruguayo sí porque Isidore Lucas era hijo de un diplomático el acerquizo que naciera en Uruguay por eso su seudónimo es el conde de Lutramont usted lo conoce más por el conde de Lutramont Lutramont es del otro lado del monte Monsuidio veo veo el monte Montevideo del otro lado del monte porque Lutramont Isidore Lucas era Montevideo por eso se puso ese seudónimo pero lo importante al margen de estas precisiones culturosas es que él tenía un procedimiento muy interesante agarraba un refrán popular y lo daba vuelta así que yo le pedí a la gente del grupo de los martes a las 19 que cada uno don Diego Coppa doña Noelia Emi don doña Noelia Emi don Nico Pintogec don Marto Vanini y don Susana Vidal les pedí que cada uno escribiese un refrán no le dije para que era ahora vamos a hacer el experimento bueno Marto cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía cuando el santo es grande hasta la limosna desconfía ves ahí está fíjense lo que lograba Lutramont destruyendo precisamente esas frases es muy cómico hay efectos cómicos y pueden llegar a dar pie para nuevas creaciones bonito cuando hay hambre no hay pan duro bueno cuando hay a ver cómo sería esa cuando es cuando no hay como sería ver cuando hay pan duro no hay hambre y que sería lo mismo estaría dado vuelta cuando hay hambre dura no hay pan que es eso a veces a veces que no sale pero bueno a todo chancho le llega a su san martín bueno a todo san martín le llega a su chancho ustedes pueden practicar eso un montón un montón de veces y la tuya también te tengo en la cámara digo decime cuál es la tuya a caballo regalado no se le mira los dientes a dientes regalado no se le mira el caballo porque les cuento esto ahora mostrar la pantalla para que vean un procedimiento que estemos haciendo mire lo que dice ahí la puerta de la casa se abrió no importa el contexto de estos muchachos la puerta de la casa se abrió y él la miró sonriendo con las mejillas rojas y los ojos chispeantes y son digamos parejas demasiado bien avenidas es como decir voraz incendio no tanto no tanto pero si anda por ahí la cuestión entonces que se me ocurrió hacer bueno recordé a lo tramo y se me ocurrió hacer esto que le mostramos a la pantalla fíjense la puerta de la casa se abrió y él la miró sonriendo con las mejillas chispeantes y los ojos rojos la puerta de la casa se abrió y él la miró sonriendo con las mejillas chispeantes y los ojos rojos te gustó digo me alegro mucho ahora entonces muchachos la moraleja es esta ustedes tienen un lugar común una frase hecha algo que es muy muy habitual como decimos acá esas parejas demasiado bien habíamos vamos a hacer lo posible para entrecruzar las cosas como llamar a este procedimiento tal vez entrecruzamiento que es eso no se pongan el nombre ustedes y tienen ganas mándenme comentarios poniendo qué nombre podrían a este recurso por favor no digan el nombre pelotudez atómica porque saben que funciona así señor porque funciona funciona como mencionó marcelo de marco pulgar arriba señores y decimos con todo esto que es canal taller de corte y corrección chao